Hola amigos, el 11 de noviembre de 1810 fue la independencia de Cartagena de Indias. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió ese día? ¿Por qué es tan emblemático? ¿Por qué esa fecha se ha convertido hasta en una fiesta celebrada en toda Colombia? Veamos qué fue lo que realmente pasó. Una vez que Napoleón Bonaparte invadió a Francia, depuso al rey Carlos IV. Así debilitó al imperio al extremo de que éste comenzó a desmoronarse en América como todo un castillo de náete. Varios países entendieron que tenían que aprovechar semejante oportunidad que se le presentaba. Y obviamente Cartagena de Indias no se quedó atrás. El problema de Cartagena era que estaba completamente polarizada en dos facciones que aspiraban a ganar el poder. Pero antes de independizarse, como quien dice, estaban ensillando el burro antes de comprarlo. Eran dos familias, dos clanes políticos. Al parecer las cosas no han cambiado mucho desde entonces. O sea, que la ciudad tiene mucho más de dos siglos de estar narrando exactamente la misma historia política. Por favor. Uno de los dos clanes estaba comandado por los hermanos Piñeres, que eran de origen momposino. Eran republicanos y seguidos por los líderes populares más importantes de la ciudad. Querían la independencia absoluta de España. El otro era comandado por García de Toledo, mucho más moderado, integrado por la rancia aristocracia cartagenera. Aunque también querían la independencia. Una vez lograda la independencia, los dos bandos continuaron con su pelea. Porque lo que ambos buscaban era el gobierno de la ciudad. Pero la pelotera fue de tal magnitud que algunos historiadores han llegado a opinar que si hubieran estado unidos cuando llegó Pablo Morillo, el pacificador, no habría podido tomarse a Cartagena. Y tal vez la historia de Colombia hubiese podido cambiar en aquella época. Aunque la verdad es que eso nunca se sabrá. A mediados de 1811 se integró una junta de gobierno. Fue muy difícil escoger el presidente, pero finalmente se logró. Ganó García de Toledo. Los piñeres que estaban iracundos por algunos sucesos de una guerra civil reciente que se había librado contra la ciudad de Monpox, de donde ellos eran oriundos, llevaron una proposición para aprobar la independencia absoluta en aquella junta de gobierno. Pero los toledistas, que eran mayoría, por enésima vez disolvieron el foro para no discutir la proposición. Y esto irritó a los hermanos piñeres hasta que decidieron entrar en acción. Así fue, como ayudados por el tuerto Narváez, uno de sus partidarios que a la vez estaba casado con una hija de Pedro Romero, un fundidor cubano que vivía en la calle Larga del entonces Arrabal de Getsemaní y que era muy popular y muy influyente en la zona. Convocó a su suegro para unirse a la causa de la república. Pedro Romero llamó a sus hijos y juntos organizaron un movimiento popular que tenía un doble propósito. Por un lado, hacer aprobar la siempre aplazada declaratoria de independencia absoluta y de paso, y de paso, lograr sacar a los toledistas del gobierno de Cartagena. El 11 de noviembre de 1811, desde el amanecer, los líderes populares del clan de los piñeres se comenzaron a concentrar en la casa de Pedro Romero. Todos sabían que ese día Germán Piñeres sometería nuevamente a discusión la consabida declaratoria de independencia absoluta. Pero los toledistas estaban cerrados a la banda y volvieron a disolver el pueblo. Cuando la noticia llegó hasta la casa de Pedro Romero, todos los que estaban allí reunidos se enfurecieron y salieron en tropel hacia la ciudad, a la que entraron por la boca del puente, que es donde hoy está la torre del reloj. Gritando consignas libertarias, se dirigieron hacia la plaza de la aduana, donde estaba ubicada la sala de armas. Allí se armaron con lanzas y fusiles. Sobre la marcha organizaron el batallón patriota, lanceros de Getsemaní, que comandaba Pedro Romero, se apoderaron de los principales baluartes de la plaza fuerte, del cuartel del regimiento fijo y obviamente del palacio de gobierno, irrumpiendo en la misma junta de gobierno que estaba allí reunida. Agraviaron de palabra a todos los que se les oponían y hasta golpearon al presidente García de Toledo. Como era de esperar, la junta, presa del miedo, aprobó todo lo que los alzados querían. Depusieron además a los toledistas y obviamente a su presidente. Y los piñeres, con las armas y con el pueblo, se quedaron con todo el poder. Todo salió como ellos, los piñeres, lo habían planeado. Poco más tarde, salieron los soldados del regimiento fijo. Todo el mundo temía que se armara otra trifulca, pero resultó que era para respaldar y fortalecer el movimiento popular. Como podrán imaginar, con toda la tropa alzada y en la calle, hasta los que se sentían aristócratas, terminaron apoyando la insurrección. Una vez consumados estos hechos, que ocurrieron tan rápido que no dieron margen ni a pensar, la junta declaró que de inmediato se leyera un bando, que es el que se repite y se celebra cada 11 de noviembre en Cartagena de Indias. Pero al no contar la ciudad con rentas ni riquezas dentro de su gente, pues esto no se pudo sostener por mucho tiempo. Lo cierto es que sin importar cómo se logró, todos los historiadores coinciden que el movimiento del 11 de noviembre se consolidó y fue inspirador para la gesta independentista, no solamente en Colombia, sino en varios lugares de América. Esta clase de eventos, pero en paz y sin armas, es el espíritu que debería mover a los cartageneros, especialmente a la hora de tomar las decisiones más grandes y más importantes. Bueno amigos, si te ha gustado este video sobre lo que pasó el 11 de noviembre de 1811 en Cartagena, dale like, haz clic sobre la campanita y ayúdanos a compartir todos nuestros videos que los hacemos con todo el amor para todos ustedes. Puedes ver las dos partes de la historia del Carnaval de Barranquilla haciendo clic primero a tu izquierda y después a tu derecha. Y también te puedes suscribir en La Bolita del Centro. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!